Qué alegría que seas parte de nuestra Escuela de Negocios. Quiero darte la bienvenida y felicitarte por animarte a cruzar un camino fascinante de transformación interior y conocimiento profundo. Desde el momento que decidiste seguir adelante, te brindamos apoyo constante para que descubras tus habilidades personales y profesionales, además de conocimiento gratuito por medio de capacitaciones y prácticas. Transformaremos tu mente, sin dejarte solo en ningún momento, para que alcances tus sueños en este proceso de crecimiento. Nuevamente, agradezco por confiar en nosotros y te envío un fuerte abrazo de bienvenida. Sigamos creciendo juntos. Sí, ahí está. Muy bien. Listo. Muy buenos días a todos. Buenos días, Ben Con. Hola, ¿cómo están? Bueno, esta pregunta es interactiva, así es que se vale abrir micrófono, se vale preguntar, se vale mover los deditos para poder hablar sobre este tema tan importante que es el liderazgo. Les he preparado algunas diapositivas básicas para poder desarrollar esta reunión, son diapositivas que tienen que ver con un conato sencillo del elemento para poder desarrollar este tema tan interesante que tiene que ver con el liderazgo, ¿ok? Entonces, dentro de la estructura, dentro de la estructura, el liderazgo es un conjunto de habilidades que sirven para conducir o acompañar a un grupo de personas. Aquí tenemos que diferenciar, ¿qué es una habilidad y qué es un talento? A ver, ¿quién me ayuda? ¿Qué diferencia existe entre la habilidad y el talento? ¿Alguien que me pueda ayudar? El talento creo que es algo propio, ¿no? Con lo que tú naces. Ya, correcto. ¿Y la habilidad? La habilidad, en cambio, se desarrolla. La habilidad es un proceso que tú puedes desarrollar, o sea, tú puedes, cuando ingresas a nuestra marca, tú puedes no saber vender el producto, pero la repetición te vuelve hábil, entonces hay una gran diferencia entre habilidad y talento. Entonces, el liderazgo es un conjunto de habilidades, es decir, este conjunto de habilidades sí pueden ser creadas en el ser humano. O sea, el líder sí se puede hacer. Ahora, existen procesos de liderazgo o existen líderes que ya tienen ciertos talentos dentro del elemento de conformación, de desarrollo. Y adicional a esto, estos talentos que ellos tienen, los pueden, los pueden modificar a favor de su elemento de liderazgo. Ahora, ¿qué es un líder? Un líder es una persona que se encarga de guiar a otros en el camino correcto para alcanzar un objetivo específico o meta que comparte. Es la persona que guía al grupo y es un, y es reconocida como orientadora. Entonces, aquí viene otro punto importantísimo dentro del liderazgo. Entre el equipo y el líder debe existir una meta común. Si entre el equipo y el líder no hay una meta común, el proceso del liderazgo va a ser muy complicado. Ahora, si ustedes quieren liderar, lo primero que tienen que encontrar en el proceso va a ser un acuerdo. ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Qué es lo que ustedes como equipo desean? Ahora, ¿qué es lo que nosotros buscamos? ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna duda? ¿No? ¿Todos calladitos? ¿Seguro nadie va a pelear conmigo? Bueno, ok. Vamos a avanzar. En el formato del liderazgo, existen, existen varios paradigmas. Este es un paradigma que, que está muy enraizado en los equipos de trabajo. Y el primer paradigma del liderazgo tiene que ver con la palabra servir. Se han creado, inclusive, seminarios respecto a que el líder debe servir. Se han creado un montón de procesos que, que tienen que ver con este elemento donde se determina que el líder debe servir. Y para poder determinar si es que el líder debe servir o no, vamos a estudiar el elemento servir. Entonces, ¿qué es servir? Es estar sujeto a alguien por cualquier motivo, haciendo lo que él quiere o dispone. Esto es servir. Entonces, liderar no es servir. Que un líder puede servir, si es que desea, está bien. Pero es el deseo de la persona que está libre. ¿Ve? Un líder no es servir. Dicen, hay frases como, el que no nació para servir, no sirve para vivir, o, o cosas de este estilo. Si ustedes, dentro del liderazgo, me imagino que las personas que están en esta sala, están, porque quieren aprender sobre el liderazgo, si es que ustedes quieren aprender sobre el liderazgo, no lean recetas, no lean recetas de liderazgo. Lean líderes. Entonces, lean biografías. Dejen de, de, de leer recetas creadas por una cabeza o un cerebro que nunca lideró. Entonces, la primera recomendación dentro de, de esta reunión es, vamos a transformarnos en líderes, queremos aprender a liderar, ok, vamos al fondo del liderazgo. Y tenemos un sinnúmero de biografías que puedes leer, o sea, comenzando desde la madre Teresa de Calcuta, pasando por Stalin, Lenin, Abraham Lincoln, este, Washington, o sea, tienes un, tienes un, tienes un, tienes un rosario, hoy por hoy, hoy con la tecnología, tienes un rosario de información que te va a decir, o te va a guiar hacia comportamientos de liderazgo. Hay líderes que no son de agrado, Hitler, pero al final era un líder. Hay líderes en el Ecuador de muy buena categoría, inclusive hay líderes que están vivos. Tenemos, en este momento nosotros tenemos personas que arrastran gente, política, estructural, emocional y socialmente, a los cuales tú los puedes estudiar. No puedes compartir su forma de pensar, porque pueden ser formas de pensar diversas, pero sí los elementos de liderazgo. Ahora, pónganse a revisar a todos estos grandes líderes, comenzando desde Jesús, y vamos a ver si es que ellos se envían. Y alguien me va a decir, pero Jesús lavó los pies de sus apóstoles. Sí, correcto, pero como un acto de humildad. Pero yo a él nunca le vi cocinando. O nunca le vi pasando. De hecho, me parece que siempre le servían. O estoy equivocado. Alguien que haya leído mucho la Biblia, o que sepa mucho de la Biblia, le puede decir cuántas veces él estuvo sirviendo los platos al resto. O cuántas veces él era el que pagaba. O cuántas veces él era el que pasaba los vasos de agua. O a él le pasaban los vasos de agua. Entonces, servir no es un sinónimo de liderazgo. Que no es contraproducente. Eso es otra cosa. Que un líder puede ser servicial. Ese es otro tema. ¿Alguien que pueda, que quiera decir algo, por favor? ¿No? Vamos a ver. Servir. Ayudar, trabajar para otro, aunque sea voluntario, haciendo lo que quiere o lo que dispone. En qué puedo servirte, es la pregunta. ¿En qué puedo servirte? ¿Cómo te puedo ayudar? Verbo infinitivo. Valer. Ser útil. Una cosa para un determinado fin. Servir. Primer paradigma de liderazgo. Liderar. Desde la perspectiva del desarrollo del ser humano, se divide en grupos. Existe un paradigma que dice, todos debemos liderar. Y esto no es real. Uno, no es real. Dos, no puedes liderar en todos los ambientes. Tres, no estás diseñado para liderar todos los ambientes. No sé si me voy haciendo comprender. En muchas ocasiones, el líder se tiene que callar. Una persona que sabe liderar y que tiene autoestima real de liderazgo, se calla en los momentos en los cuales no debe liderar. De hecho, un líder de muy buenas condiciones, que tiene una autoestima bien establecida, con una corteza prefrontal bien desarrollada, recuerden que la corteza prefrontal se la puede desarrollar. No necesariamente tiene que venir desarrollada. Un líder de muy buenas condiciones, cuando no es el tema de él, puede mantener silencio por horas. Un líder de buena estructura, se deja guiar. Un líder de buena estructura, sigue a otros seres humanos. No sé, vamos a poner un ejemplo. Vamos a suponer que yo voy a aprender a manejar trailers. Yo no sé manejar trailers. Yo sé manejar camiones, pero no sé manejar trailers. Entonces, la primera acción que va a tomar esta persona es el silencio, sin opinión. Un ejercicio muy bonito que yo tengo sobre el liderazgo, que es parte de mi entrenamiento. Nosotros pertenecemos a algo que se conoce como el pelotón comando de ex cadetes de la escuela y colegio militar. Cuando yo llego al pelotón comando de ex cadetes del colegio y de la escuela militar, soy uno más. No emito criterio, no emito razón, no, si me dicen a la derecha, a la derecha, si me dicen párate, me paro, si me dicen marcha, marcha, si me dicen súbete al bus, me subo al bus. Es ejercicio del liderazgo. No tiene que ver con humildad, no tiene que ver con humillación, tiene que ver con entender cómo funciona el proceso de liderazgo y que no todos los seres humanos podemos liderar. Uno. Y dos, no todos los seres humanos podemos liderar en todos los ambientes. ¿Ve? ¿Alguna pregunta, por favor? ¿No? Ahora, los seres humanos nos dividimos en grupos y estos grupos están bien definidos. Lo que determina también que no todos los seres humanos deben liderar. Y no todos los ambientes son propicios para el liderazgo. Entonces, entre estos grupos tenemos el 2.5% de supresivos, son personas que hacen mucho daño. Tenemos el 17.5% de hacedores de problemas. No sé si han percatado que existen seres humanos que hacen problema por todo. Que si es que hay carreteras, ¿por qué hay carreteras? Que si no hay carreteras, ¿por qué no hay carreteras? Que si hay peajes, ¿por qué hay peajes? Si no hay peajes, ¿por qué no hay peajes? Si las reuniones son a las 9.30 de la mañana, ¿por qué son a las 9.30 de la mañana? No pueden ser a las 9.00 de la mañana. Y si es que las reuniones son a las 9.00 de la mañana, ¿por qué son a las 9.00 de la mañana? ¿Por qué no podrían ser a las 8.30 de la mañana? Que si es que hay bocaditos, ¿por qué dan bocaditos? Si no hay bocaditos, ¿por qué no dan bocaditos? Que si es que hay agua, ¿por qué dieron este tipo de agua? Si no hay agua, se me tocó a mí mismo ir a comprar el agua. Hacen conflicto y hacen problema por todo elemento. Aquí viene una bonita analogía que la aprendí hace poco que dice hay seres humanos que son como las moscas y hay seres humanos que son como las abejas. Las moscas pueden estar en el sitio más espectacular. Pero siempre, siempre, aunque estén en el sitio más espectacular, van a encontrar el pedacito de heces. Siempre, siempre. Y hay otros seres humanos que son como las abejas. La abeja puede estar en el sitio más desastroso, pero siempre, siempre va a encontrar el sitio donde puede extraer miel. Hay seres humanos como las moscas y hay seres humanos como las abejas. Procuremos ser más como las abejas. Yo tenía un grupo de colaboradores muy recientemente que al final del día todo lo iba a ver mal. No importaba lo que yo iba a hacer, no importaba cómo yo me iba a desarrollar, cómo esta persona era muy inteligente, siempre iba a encontrar el pedazo de ese. Siempre. O sea, siempre iba a encontrar el pedazo malo y siempre va a terminar amargándose y siempre va a terminar destruyéndose y destruyendo el entorno. ¿Por qué? Porque su formato de liderazgo está encaminado hacia otro ambiente. Luego, tenemos un 60% de hacedores. Estas son personas diseñadas para obedecer. Hace. Ustedes lo van a encontrar mucho en los administrativos, en los equipos administrativos, sin menospreciar un equipo administrativo porque ellos tienen su función. ¿Se han percatado que muchas veces muchas personas del equipo administrativo no tienen iniciativa? ¿Se han percatado ustedes de eso? ¿Y ustedes como empresarios se quejan de que el equipo administrativo no tiene iniciativa? Y una de las características que tiene que tener el equipo administrativo es que no tenga iniciativa. Es precisamente lo que buscamos. Que hagan lo que tienen que hacer. Entonces, ustedes les dan una orden y ellos cumplen su orden a cabalidad y no avanzan más allá, sino cumplieron la orden. Y tú llegas y le dices, pero debías de haber hecho un poquito más. Y ellos te dicen, usted me dio esta orden. Y ellos están en lo correcto. Nosotros estamos en lo equivocado. La iniciativa está desarrollada para nosotros. Ellos tienen que cumplir la orden en el proceso como es. Y luego tienes un 20% de la población y estas personas son personas del lobo. Estas personas de logro son las que están diseñadas para desarrollar este proceso de liberación. Preguntas, dudas, por favor. Carlos Ampulla dice, por ejemplo, por razón perdimos la guerra. Sí, ahora te voy a dar un poquito para que pierdas la guerra. vamos a ver. Dice, paradigma tres, la administración. La administración está diseñada para mantener el rumbo de un equipo, pero no puede cambiarlo. Para cambiar el rumbo de las personas se necesita influencia. es fundamental la influencia. El liderazgo tiene que ver con influencia. Para mí, más sobre el empresario. Usted puede ser un magnífico vendedor y o un empresario. la gente le está comprando y usted tiene una excelente técnica para vender. Pero no necesariamente tiene seguidor. En este negocio yo puedo ser un muy buen vendedor y puedo ser un muy buen empresario. Pero no necesariamente soy un líder. ¿Ven? Aquí viene un elemento a pensar en el caso de nosotros. ¿Tenemos seguidores? ¿Existe alguna persona que te siga aunque tú ya no estés dentro de la organización? ¿Tu formato de líder desarrolla seres humanos? ¿O solamente están contigo mientras están atados por un código? ¿Ustedes son la persona a la que ustedes seguirían? ¿Seguirían a alguien como ustedes? ¿Cómo sería su líder ideal? Y si su líder ideal es idéntico a ustedes ¿lo seguirían? ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, señora, todas. Ya. Quería preguntarle si un hacedor puede servir el doctor. Sí, señora, por supuesto, desde luego. La característica que tiene un hacedor es que puede trabajar 12, 18, 24, 30 horas consecutivas. Un excelente ejemplo de hacedor es estas señoras que se dedican a la costura, no sé si las has visto. Ellas pueden trabajar 18, 20 horas consecutivas y pueden dormir 4 o 5 horas y se pueden levantar y pueden volver a trabajar 18, 20 horas consecutivas. Una persona de logro difícilmente lo podría alcanzar. Las personas de logro somos demasiado inquietas. son características diferentes. Paola levantó la mano. Cuéntame Paola. Hola Lincoln, buen día. Desde el inicio que usted ha estado en Oyal, ¿a qué cree que se debe el éxito? ¿Qué hizo para que sea diferente y logre el éxito que tiene ahora? ¿Cuál fue su principal estrategia? Mi esposa. ¿Por qué? Porque ella es un extraordinario hacedor. Entonces ella ella podía llamar 15, 20 horas diarias. Ella ella podía ella podía mandarme a mí a Riobamba una demostración. Yo iba a Riobamba a la demostración y estaba en la demostración en Riobamba a las 9 de la mañana. Tenía otra demostración a las 2 de la tarde en Ambato, otra demostración a las 5 de la tarde en Atacunga, otra demostración a las 7 u 8 de la noche en el sur de Quito, hasta llegar a la casa. Pero tiene que ver Paola con el grado de influencia. Si tú quieres liderar, tienen que existir estos dos factores, el hacedor y el elemento de logro, el elemento que influye en el proceso. Tú tú tienes que saber cuándo matar tu influencia, tienes que saber cuándo desarrollar tu equipo, tienes que saber cuándo ahogar tu equipo, tienes que saber cuándo tu equipo se está yendo por mal camino. Los equipos, Paola, responden a un estilo de liderazgo. Si el líder está gordo, todos están panzones. si el líder está ejercitado, los vas a ver a todos esbeltos. Si el líder es mañoso, todos van a ser mañosos. Si el líder es iracundo, el equipo es iracundo. Si el líder es si el líder es prostituido, todos son prostituidos. Si el líder es, o sea, y tú puedes poner todos los ejemplos. Si el líder es trabajador, todos son trabajadores. Si el líder es desarrollado, todos son desarrollados. Si el líder, todos los seres humanos van a responder a un estilo de liderazgo y no necesariamente en este liderazgo tienen que haber palabras, solamente es cuestión de imagen. No necesariamente tú le tienes que decir a tus equipos tienen que venir con terno y corbata. Señoras, tienen que venir bien arregladas. No. Tú te pones terno y corbata todos los días y al final de la acción todos van a estar con terno y corbata. Vamos a topar ahora, Paola, en un momentito uno de los factores más importantes en el liderazgo para mi concepto. Para mi concepto, uno de los factores más importantes en el liderazgo. Yo me cuido mucho, yo cuido mucho, Paola, dentro de la organización personas tóxicas y personas prostituidas. Son, son dos elementos que yo cuido mucho. El año pasado, a mediados del año, en mi oficina explotó un elemento, en mi oficina de Quito, no en todas las oficinas, sino en mi oficina de Quito, explotó un elemento de los dos elementos. Yo destruí toda mi organización directa, toda, para librarme de estos dos elementos. Y volví a comenzar, o sea, volví a hacer organización limpia de nuevo. En alguna parte se contaminó la organización, entonces yo la destruía toda. ¿Ve? 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 Me dicen, ¿qué libros los recomiendas para desarrollar liderazgo? Cualquier libro, biografía. Atahualpa, biografía. Tupal Yupanqui, biografía. A Lincoln, biografía. Washington, biografía. Stalin, biografía. Y el rato que tú los leas, y el rato que tú los leas, vas a encontrar las similitudes que tienen los líderes. Cada uno con su locura, pero las similitudes que tienen los líderes. ¿Cómo funcionan estos elementos de liderazgo? El líder es una persona de medios, no es una persona de extremos. El líder es pasional, pero no tan pasional. El líder se resiente, pero no tan resentido. El líder exige horarios, pero no tan rígidos. Wilson. Lincoln, buenos días, buenos días con todos. Con respecto a lo que tú estabas hablando, de los equipos, yo creo que hay un elemento que es destructor dentro de las organizaciones y es la murmuración, ¿no? por las murmuraciones que se empiezan a generar como la disociación y el dañar la mentalidad y lo que se está construyendo como líder. Yo escribí ahorita en el grupo de alguna vez escuché una frase de un líder y me decía, mira, Wilson, tú quieres aprender a medir tu liderazgo. Eso es muy sencillo. Mira atrás de tus hombros y te vas a dar cuenta quién te sigue. No, no, no porque estés buscando seguidores, sino que la gente te sigue por lo que tú les enseñas y cómo los construyes a ellos. Ahora, ahora vamos a topar, es muy buen, muy buen punto el que acabas de topar, pero no hay que tenerle mucho miedo a la murmuración y a la crítica y al chisme de pasillo. ¿Cuándo va a haber chisme de pasillo? Cuando existe toxicidad. Entonces, si es que hay chisme de pasillo, vamos a ver dónde está el foco de la toxicidad. No tienes que atacar al chisme de pasillo, tienes que atacar al foco de toxicidad y puede ser tu mamá, puede ser tu hermana, si es que es el foco de toxicidad, lo tienes que apagar. Está aplicando. En nuestro negocio es muy sencillo apagar el foco de toxicidad, simplemente lo sacas. ¿Ve? Ay, apurémonos, apurémonos, que solamente me dijeron que tenía cuarenta y cinco mil. Vamos a ver, avancemos un poquito. Adentro de los paradigmas, ¿no? El paradigma del pionero, dicen que el primero no siempre, ser el primero no siempre significa ser el hijo. Este, Paola, es el tema que a mí me gusta mucho. El segundo al mando es fundamental. Fundamental. yo pienso que el segundo al mando dentro de un equipo y dentro de un proceso de liderazgo es el ser humano más importante de una organización. Tú puedes tener una excelente persona a la cabeza, pero si el segundo al mando es un asco, el primero puede hacer maravillas. por esto es muy importante la selección por esto es muy importante la selección del equipo con el cual tú vas a compartir el elemento laboral. Si es que el equipo con el que tú compartes el elemento laboral, en el equipo que tú compartes el elemento laboral, tus inmediatos seguidores son de mala calidad, el desarrollo del ambiente va a ser de mala calidad. por esto es que tú te vas a percatar de seleccionar en mejores condiciones a los segundos. Generalmente la destrucción de un equipo está en el segundo. Todos, todos los equipos que se han destruido en mi organización han estado en manos de los reclutas directos míos. Todos, 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 todos. Tengo 18 años haciendo venta directa y a mí se me han destruido cinco equipos con el que se me acaba de destruir en Colombia. Todos, todos estuvieron en manos de los segundos, todos. Y los segundos dicen, no, si yo sí trabajé, no, si yo hice, no, sí, pero ocurre que los segundos no crecieron, no se desarrollaron. El segundo dentro del proceso tiene que desarrollarse. El segundo dentro del proceso es una persona fundamental en el desarrollo del equipo. Si ustedes dentro de su equipo no tienen un segundo valioso, revínsense y revisen sus equipos. yo dentro de mi equipo debo tener unos veinte valiosísimos y valiosísimas en segundo lugar, en segunda posición. Y yo yo, Lincoln, procuro ser el mejor segundo que pueda tener Mauro. Y mira que Mauro tiene unos muy buenos segundos. pero cuando a cuando yo voy a trabajar con Mauro yo sí me voy a volver un elemento de servicio hacia las ideas de no sé si me voy a comprender cómo va el asunto. ahora voy a servir pero yo como segundo soy el que desarrollo estructuro valido y le doy la valía al que está liderando. Alguna pregunta. ¿Me preguntas? ¿Está aburrido? Si está aburrido el de posición otro padrino el peor de los conceptos un líder constituido incluso puede estar fuera de la organización y continúa y va a continuar influyendo la posición no te da liderazgo puede ser el puede ser puede ser lo que te dé la gana puedes llegar a ser distribuidor puedes lo que tú quieras tu posición no te va a generar el liderazgo hay muchas personas que quieren descansar en la posición y la posición es el peor de los conceptos dentro del elemento de liderazgo entonces en conclusión el líder tiene seguidores el líder el líder no manda el líder guía el líder no sirve el líder guía la función principal del líder es guiar mostrar el norte mostrar el objetivo desarrollar el proceso tengo algo en lucha déjenme ver dice todo muy claro Miguel Marchand en Next Enterprise dice este es un ejemplo tú necesitas de tu esposa y es muy acertado porque las parejas son completamente una a la otra sí de acuerdo entonces quieres liderar busca seguidores puedes liderar en distintos ambientes puedes liderar en distintos ambientes tienes que tener un acuerdo para el liderazgo sí qué es lo que perseguimos todos qué buscamos si es que buscamos tramposos puedes buscar un elemento de liderazgo en trampa si es que buscamos gente honesta puedes buscar un elemento de seguidores en honestidad una persona tóxica dentro de un equipo de gente honesta es una persona que quiere robar y quiere dañar este es un tóxico pero un equipo que quiere dañar y quiere robar tóxica es aquella persona que es honesta el equipo por lo general expulsa a las personas que no son adecuadas dentro del equipo por eso existe una frase que dice nadie es más importante que el resto del equipo y si es que tu equipo está tóxico es preferible destruirlo para volver a iniciar uno nuevo porque es preferible parir que resucitar estilos de liderazgo en conceptos normativos tenemos el que el concepto impositivo es aquel que solo se dedica a recordarle al equipo lo que hay que hacer supervisando acciones midiendo indicadores computos de control y recordatorio de metas grupales este tipo de líder se enfoca en el resultado más que en el proceso impositivo luego tenemos el benevolente posee un poco más de confianza en su equipo pero la motivación se basa en la mera recompensa económica aún mantiene dominio absoluto sobre las decisiones el democrático en el liderazgo democrático los líderes se involucran activamente a sus colaboradores en el proceso de toma de decisiones y luego viene el participativo es un líder que anima a todo el mundo a participar en el momento de tomar las decisiones dicho de otra forma este líder tiene en cuenta las opiniones y preferencias de los trabajadores al tomar las decisiones sobre sobre el departamento sobre el departamento o la empresa cuál es el mejor un mixto un licuado ni todo es impositivo ni todo es participativo hay ocasiones en las cuales el líder debe ser recio debe ser una persona que no acepta opiniones que no acepta razones hay ocasiones en las que el líder debe ser muy participativo pero debe llegar un momento en el en el en el proceso participativo donde el líder toma una decisión impositiva es importante hacer existen varios varias posiciones de liderazgo comenzando por el líder por posición que es el número uno este es un líder impuesto por un sistema donde para esta persona vale mucho un título o vale mucho un pin o vale mucho una supuesta posición ganada generalmente humillan mucho este humillar mucho se desarrolla en base a su falta de conocimiento se me vino a la cabeza la palabra ignorancia o ignorante pero quería ser más suave entonces falta de conocimiento no tienen procesos claros luego viene un segundo elemento que es el liderazgo por amistad por permiso la gente te sigue porque te quieres seguir es bastante malo el liderazgo por amistad porque generalmente el liderado toma atribuciones que no le competen luego tenemos el liderazgo por producción donde tú eres un ejemplo dentro del elemento de desarrollo y luego viene este liderazgo que es el más bonito para mi concepto que tiene que ver con el desarrollo de personas este liderazgo toma años es muy trabajado es muy estudiado ustedes se van a percatar que la persona desarrollada va a ser estructurada inclusive en contra de su voluntad y luego tenemos el liderazgo por personalidad que ya son personas que mueven masas por voluntad pero este de aquí este de desarrollo de personas es una verdadera belleza es una maravilla ahora dentro de los elementos que no te permiten desarrollar por ejemplo está el tope la capacidad de liderazgo determina el nivel de eficacia de esta persona cuando más altos deseas escalar tanto más necesitarás de liderazgo cuanto más alto sea el impacto que deseas causar tanto mayor debe ser tu influencia entonces en el liderazgo existen dos factores importantes influencia y seguidores vamos a repetir esto en el liderazgo existen dos factores que cuadriuman influencia y seguidores conseguir seguidores es fácil generar influencia es difícil pero si es que la influencia es desde el corazón y pensando en el bien de estos seguidores va a funcionar la influencia la verdadera medida de liderazgo es la influencia cuanto mayor sea tu influencia mejor será tu calidad de liderazgo hay ocasiones que tú solo tú influyes solamente compararte el líder el líder tiene que ser impoluto el líder no tiene que ser perfecto simplemente debe ser un ser humano que desea el desarrollo del bien y desea desarrollo desea el bien de sus seguidores y utiliza esta influencia para el bien de sus seguidores el círculo íntimo el potencial de un líder se determina por quienes están más cerca de él si es que el círculo íntimo del líder es tóxico ya sabemos cómo es esto quiere decir que si yo tengo en mi equipo tres personas tóxicas algo está pasando si es que esta persona no se desalce de los tóxicos es porque le gusta vivir ahí le gusta vivir en el conflicto proyección un líder siempre debe mirar a treinta y seis meses plazo qué quiere decir esto qué estoy haciendo hoy cómo lo estoy haciendo y qué resultados va a tener lo que estoy haciendo hoy en treinta y seis meses una persona que sabe liderar no trabaja el hoy trabaja hoy treinta y seis meses después me hice comprender qué estoy haciendo hoy y lo que hago hoy cómo va a afectar mis resultados en treinta y seis meses un líder sabe lo que va a vivir el seguidor entonces cuando tú encuentras un seguidor lo primero que va a tener el seguidor va a ser desconfianza no va a creer lo que tú le vas a decir vas a necesitar pruebas para reclutar luego cuando se convence este seguidor se va a emocionar 36 con dos meses de gracia puede ser con dos meses de gracia primero el seguidor va a tener desconfianza de lo que tú le estás diciendo o sea tú como líder sabes lo que va a vivir el seguidor luego se va a emocionar se va a reclutar se va a entrenar y va a estar muy emocionado después se va a frustrar porque las cosas no les van la salida y va a entrar en un valle de frustración de amargura de malestar luego se va a tranquilizar cuando llegue la tranquilidad va a comenzar a producir coherentemente después va a generar mucho esfuerzo y va a alcanzar sus logros va a tener éxito y aquí viene un problema sobre cómo alcanzar el éxito existe un montón de recetas sobre cómo manejarlo y cómo vivirlo ese es un problema y viene nuevamente la frustración y después estabilidad y van a tener una persona en proyección muchísimas gracias espero que les haya servido si es que alguien tiene alguna duda o pregunta estoy para servir si todo claro ingeniero todo claro muchas gracias listo señoras y señores muchísimas gracias por haberme recibido en sus oficinas y en sus hogares que mi dios me los bendiga mucho éxito carlitos muchas gracias lincoln gracias de nada muchas gracias lincoln de nada marco de para servirles gracias lincoln bendiciones estoy para apoyar bendiciones cuídese un abrazo gracias muchas gracias lincoln un gusto escucharles chao